Y hola chicos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Pero esta vez de PuggyMovil Uy, que me estoy pegando El verdadero Parece que estos tipos quieren pelear así que vamos a darle Pero todavía no empezamos esta cosita así que Podemos estar todos así No sé que estoy diciendo ¿Quién es? Pero si estoy jugando solo Yo estoy jugando solo Ya están Necesito estar Vivos, son 60 vivos Todavía no se cierra la zona En particular Bueno El primer Uy, ¿alcanzó? Alcanzó Casi 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 recogí, recogí, recogí hay uno por aquí tiene lag, tiene lag me voy, me voy, me voy tiene mucho lag ese men así que me mató tenía lag y lo vamos a reportar por hacer cosas con bug y bueno vamos con la siguiente partida así que los vemos allá en el cosito este, ¿cómo se dice? en el y bueno chicos ya estamos aquí en el avión una vez más porque ya hay mucho cracker y bueno recuerda y esto se me está echando lo importante es caer en picada hablando de eso tengo que irme así ahora se va a armar el yo mejor me voy por acá me desvío bueno ya ya que cae mucha gente ahí en el colegio este empezó a caer mucha, mucha, mucha gente vamos a esta puerta la cerramos a ver hay una, hay una, hay una, hay una hay una, hay una, hay una hay una, hay una cuenta aquí le doy, le doy, le doy, le doy le doy eh, me mató, ¿cómo? 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 Bueno chicos, aquí están los créditos Yo me estoy arzando Una partida que gane Cuando no grabo Me pongo sin... Bueno, voy a tratar de no hablar Para estar pro Voy a demostrar que lo hiciste Esto puede ser ¿Cómo es que lo tratan? ¿Qué pasa? La segunda parte Debe cuando te bueh Él tiene que elegir Qu innovative días gluh 9 20 20 20 20 20 21 20 21 22 21 21 23 22 25 24 24 25 25 Cada uno por su casita. ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? escuchar un escopito 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 Ya, 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 ya. Un besito. ¡Gracias! ¡Gracias!